Esto es increíble. Miles de gusanos blancos caen del cielo en la India. El horrible video se hizo viral. Muchas personas hablan que son señales de que el final está cerca. Esta escena escalofriante como una película de terror. Se puede ver un mar de gusanos blancos cayendo del cielo en el norte de la India, dispersándose en una calle mientras los lugareños caminaban a través de la aterradora tormenta con forma de confeti. Las imágenes alarmantes fueron capturadas en el distrito Chapra de Villar, las cuales muestran miles de insectos que caen del cielo en espesas ráfagas. A medida que la cámara se desplaza hacia el suelo, se puede ver a los bichos acumulándose en una densa capa sobre la superficie de la carretera, retorciéndose y retorciéndose al entrar en contacto con el asfalto. Las imágenes del extraño fenómeno se han vuelto virales en línea, en las que se puede ver a los lugareños mirando la lluvia y navegando a través de ella, según los informes, otros visiblemente perturbados cerraron sus puertas por miedo para protegerse de las horribles lluvias. Las tiendas de la zona fueron cerradas temporalmente, según medios locales. Nadie fue herido en el accidente, sin embargo, aún se desconoce qué causó la avalancha de insectos o de dónde vinieron. Antes de irte, déjame tu opinión en la caja de comentarios qué opinas sobre este acontecimiento. Nos vemos en un próximo vídeo. ¡Gracias!